Junto al cielo yo te adoro, con los ancianos yo me inclino. Mi corona toca el suelo, santo, santo, hoy mi aceite yo de rango, que la fragancia llegue al trono. Tú eres todo lo que anhelo, digno, digno. Y hoy me rindo, ante tu altar te adoro, con mi alma, mente y cuerpo yo me entrego. Y hoy me rindo, ante tu altar te adoro, con mi alma, mente y cuerpo yo me entrego. Todo lo que tengo, yo te lo entrego. Todo lo que tengo, yo te lo entrego. Todo lo que tengo, yo te lo entrego. Todo lo que tengo. Aleluya, te damos la gloria. Aleluya, por siempre amé. Aleluya, recibe la honra. Aleluya, por siempre amé. Aleluya, recibe la honra. Aleluya, por siempre amé. Y hoy me rindo, ante tu altar te adoro, con mi alma, mente y cuerpo yo me entrego. Y hoy me rindo, ante tu altar te adoro, con mi alma, mente y cuerpo yo me entrego. Y hoy me rindo, ante tu altar te adoro, con mi alma, mente y cuerpo yo me entrego. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale me gusta, comenta y suscríbete para ver más videos diarios como estos. Si deseas apoyarnos aún más de esto en nuestra misión de alcanzar a millones con el evangelio, hay algunas formas en que puedes hacerlo en la descripción. Cualquier cantidad que contribuyas nos ayudará a dedicar más tiempo y recursos para alcanzar esta meta. Sería una bendición. Dios te bendiga.